hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal mundus nox en esta ocasión retomaremos nuestra serie de asesinos en serie hoy hablaremos de shereen ghul o mejor conocida como la asesina del kebab shereen ghul es una de los asesinos en serie más notorios de afganistán y hoy en día vive en una celda ubicada en galavad en esa prisión es una prisión donde ella comparte libremente la comida las literas con otras convictas y los guardias no llevan armas y los ayudantes de la prisión pasan gran tiempo socializando con los convictos ya que es una prisión de no alto riesgo el asesina shereen ghul está en la prisión de mujeres nangarath donde la mayoría de sus compañeras fueron condenadas por adulterio o robo ella está en el año 17 de su sentencia hoy en el año 2020 de prisión de 20 años que le condenaron por una ola de asesinatos que se cobró la vida de 27 hombres su hija de 7 años fue concebida y nació bajo custodia y otros compañeros de prisión también tienen niños que viven dentro de esas celas con ellas en afganistán es bueno un país de 30 millones de personas donde la guerra ha dominado las las últimas cuatro décadas la muerte es una característica común de la vida de ellos lamentablemente sin embargo el homicidio en serie espeluznante y digno de tabloide es una rareza relativa que uno de los culpables de la sociedad dominada por los hombres sea una mujer hace que el caso sea aún más inusual el coronel director de la prisión de nagarath abdul wali wesark mencionó tenemos otros asesinos aquí que incluye compuestos masculinos y femeninos y es uno de los más grandes del país pero dice él que ninguno es tan grave como el de ella al escuchar a shereen ghul contarlo los asesinatos fueron idea de su amante aunque ella admite que había consentido que él matara a su esposo ella sabía que su amante ramatul envenenó a sus víctimas al introducir toxinas en el té y los kebabs que le sirvió y es cierto que con frecuencia escuchaba el sonido de palas en su patio cuando se cavaban tumbas pero shereen ghul dice que su confesión de asesinatos fue una invención ella nunca mató a nadie dice y tenía por su vida mientras ramatul estaba en una ola de asesinatos en una entrevista en su prisión de engalavav shirungul que tiene 40 años pero no se sabe su edad exacta se mostró errática ella admitió abiertamente que tenía problemas de salud mental lo que dificultaba separar la verdad de la ficción en sus narraciones ella se rió incontrolablemente un momento y apareció al borde de las lágrimas al siguiente maldijo a ramatul su amante con quien fue condenada por los asesinatos llamándolo mujeriego pedófilo y jugador y casi al mismo tiempo dijo que era el hombre más hermoso que había conocido mi personaje es malo pero a veces me porto bien dijo mientras su hija se subía y bajaba de su regazo shirungul también es encantadora los guardias de la prisión dicen que la consideraban una hermana sus compañeros de prisión muestran un subrespeto quizás por miedo y admiración a regañadientes ella usa una espesa sombra de ojos negra y un lápiz labial rojo brillante y sus labios están cubiertos de tatuajes azules destiñidos pero la historia de su vida está plagada de relatos abusos a menudo a menos de los hombres más cercanos a ella cuando shirungul confesó haber asesinado en 2004 les dijo a los investigadores que había traído a sus víctimas a su casa con la promesa de sexo allí dijo ramatul su hijo y varios otros hombres le ayudaron a envenenar y sangular a las víctimas sus cuerpos fueron enterrados en los patios de dos hogares que las familias mantenían uno en kabul y el otro en halabad los autos de los hombres muertos despojados de las placas y vendidos a lo largo de la frontera de pakistán en una área controlada por los talibanes de la provincia de costo fue sólo después que un hombre de negocios mohamed anwar desapareció que desapareció y las autoridades comenzaron a investigar a shirunguni a su familia el empresario le había mencionado a un parienta donde iba la noche de su desaparición proporcionándole a la policía una pista y finalmente desentreñando una serie de desapariciones en la casa de kabul nueve cuerpos fueron desenterrados del patio de la tierra la casa de galabaz produjo 18 víctimas más seis personas entre ellas shirungul su hijo samiula y ramatula su amante fueron acusados de 27 cargos de asesinato en el caso declarandos culpables y condenados a muerte los investigadores dijeron a las periodistas en ese momento que shirungul y la mayoría de sus cómplices habían confesado los crímenes los otros cinco fueron ejecutados pero la vida de shirungul fue salvada por un decreto de hamid karzai entonces presidente de afganistán sus crímenes se redujeron a 27 cargos de secuestro y un cargo de adulterio su sentencia de muerte fue cambiada a un periodo de 20 años considerado cadena perpetua en el sistema afgano a pesar de sus afirmaciones de inocencia también ha confesado sus crímenes a visitantes otros reclusos personal de la prisión y un experto en salud mental que ocasionalmente visitaba la prisión de mujeres durante más de un año ella le dijo al trabajador social manas sadati que el grupo había cometido los asesinatos por dinero ganando el equivalente a miles de dólares vendiendo los autos de sus víctimas ganaron lo suficiente para ayudar a una mezquita cercana a su casa de kabul para la cual proporcionaron comida los viernes así como alfombras nuevas ella es como un personaje de una película dijo sadati sobre shirungul la información sobre su caso ha desaparecido en gran medida de los archivos oficiales pocos agentes de la ley parecen recordarlo la oficina del presidente que conserva los registros de los decretos tienen lo que equivale al único documento disponible público sobre los asesinatos una hoja de papel que resume los detalles básicos junto con una nota sobre la sentencia alterada de shirungul las autoridades dijeron que ni la corte suprema ni la policía podían localizar archivos relacionados con el caso los detalles de la vida de shirungul son igualmente difíciles de verificar y provienen principalmente de sus propias descripciones o de las personas con las que ha hablado desde su encarcelamiento los años y las edades son un revoltijo sus recuerdos son confusos la mayoría de los miembros de su familia y otras personas con las que estaba cerca murieron o no pudieron ser contactadas shirungul dentro de lo que se sabe nació en el distrito de shiwa de la provincia de nagarrar en el en este país afganistán ella dice que sus padres murieron cuando ella tenía dos años y que sus familiares la casaron con un hombre mayor cuando tenía solamente 11 su esposo que era coronel en el gobierno comunista la golpeó y la maltrató ella dijo uno de sus primos ramatula que era su amante conductor de un hombre fuerte talibán visitaba a la familia con frecuencia mientras más visitaba ramatula dijo shirungul más se acercaban los dos traía comida y regalos a la casa a veces sólo para ella finalmente le dijo al esposo de shirungul que estaba enamorado de ella y que planeaba llevársela el esposo temeroso de resistir a ramatula admitió fue entonces dijo que ella y ramatula decidieron matar a su esposo cuando alguien se vuelve cobarde ella dijo merece la muerte poco antes de que ramatula se convirtiera en su amante shirungul descubrió que estaba involucrado en redes criminales en kabul y galabad había secuestrado y asesinado a y luego vendió sus vehículos ella dice que le rogó que se detuviera pero que llegó a temerle preocupada de que él pudiera lastimarlas y ella intentaba detener sus actividades ilegales no pudimos decir nada porque le temíamos ella dijo es por esta razón entre otras cosas que shirungul tiene la esperanza de que se le otorga una libertad anticipada de la prisión los fiscales pueden inventar cosas ya sabes por dinero dijo incluso si fuera un infiel o un cerdo no podría hacer esas cosas en la prisión de mujer en galabad más de una docena de niños viven con sus madres bajo la vigilancia de los guardias de seguridad y una banda de mujeres que sirven como cuidadoras de la prisión una de esas mujeres se rió cuando le preguntaron sobre la historia de shirungul ella había escuchado muchas versiones a lo largo de los años y ella dijo por supuesto que está mintiendo agregó ella definitivamente mató a esos hombres y bueno aquí concluye este vídeo de la asesina del kebab como es conocida shirungul me gustaría conocer su opinión en la caja de comentarios por favor escriban esta mujer es culpable de los asesinatos o no no lo sabemos es es hay muy poca información como sabemos el gobierno de afganistán pues es un poco cerrado con todo esto y no tenemos una declaración exacta o lo que pasó realmente pero bueno si les gustó este vídeo por favor dejar un like suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente les habla su amigo mundos nox hasta pronto